Muy seguro que en algún momento has comprado o has querido comprar un anillo de estos, ya sea de oro, de plata o de fantasía, pero ¿sabías cómo lo hacen? Él es Cosme, un artesano joyero con mucha experiencia y una habilidad excepcional que ha ido desarrollando a lo largo de muchos años. Y así empezamos. El artesano va a utilizar 7 gramos de plata pura, 999 y 3 décimos de cobre. Y la mezcla de esto sería plata 950. Justo ahora el artesano va a empezar a fundir el metal. Le agrega un poco de bórax para que el metal fundido fluya uniformemente sobre el molde y conserve el brillo y el pulido de la pieza al soldar. El artesano ya fundió el metal y ha sacado un pequeño lingote de plata. Retira los residuos de bórax. En esta máquina es donde el artesano va a empezar a laminar la plata. Con cada pasada la plata se hace más delgada y fina. Lo vas tirando ahí. Exacto. Y así es como ha quedado, delgado. ¿Y ahí queda lo que estamos haciendo ahí? Acá vamos a recusarlo. Allá. El artesano lo va a seguir trabajando en esta máquina porque requiere que sea aún más delgado todavía la lámina de plata. Y lo sigue pasando cada vez más delgado. Y en esta herramienta el artesano le va a dar la forma al anillo. Va a hacer que el anillo quede más redondeado. Golpea un poco y de esa forma lo acomoda. Y con la ayuda de una sierra va a retirar la parte que sobra o la merma para volver a reutilizarlo. Y ya está. Ahí lo juntas. Al parecer esto requiere mucha paciencia a un paracosme, un artesano con mucha experiencia. Ahora el artesano se prepara para soldar. Esto requiere un poco de paciencia. Está sujetando el soldador con la ayuda de las pinzas. Está calentando con mucho cuidado. El artesano está muy concentrado. Aún con toda la experiencia que tiene, algo podría salir mal. Y de esa forma atrasar el trabajo. Al parecer la soldadura le ha quedado perfecta. Una vez terminado de soldar, el artesano vuelve a utilizar esta herramienta para corregir las imperfecciones. Y de esa forma le dé un aspecto más redondeado al anillo. Un retoque, ¿no? Como para que quede un poquito más liso, ¿no? ¿Se acuerdan de la merma que cortó del sobrante del anillo? Pues lo está volviendo a pasar para de esa forma sacar un nuevo hilo y utilizarlo para las uñas. Las uñas que van a sujetar la piedra. Ahora sí, ya tiene listo el aro. También tiene esta lámina de donde va a cortar los retazos para las uñas. Y en esta masa es donde va a formar las uñas. Y justo ahora el artesano saca muchas piedras. Entre todas estas va a escoger uno para colocarle al anillo. Pero aún no se ha decidido qué color de piedra ponerle. Pero al parecer el rosa es más de su agrado. Calibra la roca para así poder tener la medida exacta. Y de esa forma cortar con mucha precisión las uñas. Ya tenemos el aro. Ya tienes el aro listo. Ahora tenemos acá lo que son las uñas. Son las uñas. Son las uñas, la piedra. Y la piedra. Ahora lo que vamos a hacer es armar las uñas. Ya. Para ya poder colocarlos en el agrado. Ah, ya. Ahí vas preparando yeso. Ajá. ¿Y para qué se usa el yeso? ¿Qué función? Para sujetar las uñas y poder soldarlo. Ah, ya. Ah, ya. Esa mezcla. La vas a echar ahí. Ajá. Ah, lo que va a hacer es que se va a secar y va a quedar fijo o algo así. Sí, exacto. Y ahora esto lo ponen al sol para que ayude con el secado. Y dentro de unos minutos ya va a estar listo para seguir con el trabajo. Y ahí ya secó. El artesano nuevamente se prepara para soldar. Ya tiene las pinzas. Al parecer está calentando la soldadura y lo está haciendo gotear justo donde están las uñas. Y ahí lo va acomodando. Al parecer está evaluando nuevamente. Está tomando las medidas. Está probando si la roca o la piedra encaja de forma correcta. Está limando un poquito. Al parecer está áspero. Está limando un poquito. Y con la ayuda de esta curiosa herramienta está perforando un agujero. Es donde va a ir la roca. Y ahí va a subir las uñas con el aro. Y mientras va soldando las uñas al anillo, el artesano nos cuenta que para soldar esta parte hay otra herramienta. O se requiere otro tipo de herramienta. Pero esa es una historia muy larga. Ya, ¿y para qué está reposando ahí? ¿Qué es lo que va a sacar las impurezas? Tiene que encajar, ¿no? El artesano está marcando las uñas. Al parecer le quedó un poco grande. Necesita una pequeña modificación para que de esa forma la roca pueda encajar de forma correcta. Y más o menos, ¿cuánto estaría costando ese anillo de caminada? 120. Y esta es la pulidora, ¿no? Para que le vea ese aspecto brilloso, ¿no? Y esta máquina es la que se encarga de dar el toque final al anillo. El artesano ya está listo para pulir la joya. Pero antes nos cuenta que este trabajo toma algo de 5 entre 10 minutos. Y luego de esto la joya o el anillo quedará con un aspecto muy brilloso, reluciente. Y ahí ya tenemos listo, el trabajo se ha terminado. Así es como ha quedado el anillo. Y ahora sí. Ahora ya saben cómo se hace.